El INE, después de lo que pasó en las elecciones de 2015 y de 2018, decidió que en las de 2021 se respete la Constitución. Eso es todo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Constitución? La reforma política de 1996, la que abrió la puerta a que por primera vez el PRI perdiera su mayoría hegemónica en la historia, en la Cámara de Diputados, que no se recuperó hasta 2018 para Morena, y que cuatro años después de la reforma, tres años después de perder la mayoría en la Cámara de Diputados, perdiera la presidencia de la República con Vicente Fox y el PAN. Bueno, entonces en aquella reforma se hablaba del tema de la gobernabilidad y estableció una cláusula en donde la sobrerepresentación no podía ser... Vamos, lo voy a decir, a ver si me explico. Nadie, ningún partido podía tener más del 8% de los votos como diputados. Es decir, si tuvo el 25% de votos, el 30% de votos, pues no podía tener más del 8% de ese 30% en diputados. En fin, yo creo que lo tiene mucho más claro, y lo sabe mucho mejor Ciro Morayama, que es consejero electoral. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto estar en tu espacio. Gracias. A ver, cuéntanos, ¿cuál es el tope de esta, para evitar la sobrerepresentación? Hablaba yo del 8% de diferencia entre porcentaje de votos y número de diputados, ¿no? Tienes toda la razón. En 1996, la Constitución, en su artículo 54, base quinta, establece que ningún partido puede tener en ningún caso más de 8% de diputados respecto al porcentaje de votos que recibió en las urnas. Esto es, si un partido recibe el 30% de los votos, no puede tener más allá de 38% de diputados. Esto es para evitar que haya una sobrerepresentación. Esto es una alteración de la representación popular respecto al voto que se da en las urnas para traducir la voluntad popular en asientos en la Cámara de Diputados. Esto se metió justamente en 1996 y todavía implica cierta concesión que se hizo. Entonces, te acordarás que en las reformas previas, el partido en el gobierno, entonces, el PRI había impulsado lo que se conoció como la cláusula de gobernabilidad, con la cual, teniendo poco más de la tercera parte de los votos, se garantizaba más del 50% de los diputados. Era un seguro que impulsó el gobierno para no perder el control de la Cámara de Diputados, para que no operara la división de poderes. En la reforma de 96, todavía el gobierno consiguió que se le diera ese colchón del 8% de posible sobrerepresentación que dura hasta nuestros días. Sin embargo, las votaciones lo impidieron a lo largo de muchos años, porque, como bien recordabas, el PRI perdió su mayoría en 1997 y luego nunca nadie ha vuelto a ganar. Hasta el día de hoy, más del 50% de los votos para la Cámara de Diputados. Lo que hemos tenido, sin embargo, en las últimas elecciones, es una distorsión, una manera de darle la vuelta a la Constitución a través de las coaliciones electorales. En 2015 se dio el debate porque el PRI obtuvo en su coalición con el Verde un 9.7% de diputados más que la votación que recibieron. Recibieron el 40.3% de los votos y se hicieron con el 50% de los diputados. Y en 2018 la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo una votación en las urnas a la Cámara de Diputados de alrededor del 44% de los votos, pero recibieron 308 diputados, que son casi el 62%. ¿Cómo fue posible esto? Porque los partidos más fuertes de cada coalición suelen colocar candidaturas en los distritos de mayoría relativa que les atribuyen a sus socios más débiles, aunque los votos los pongan ellos. Cuando se dan los triunfos en los distritos a nombre de una coalición, pero no se reconoce cuál es el partido más votado, sino que se le atribuye el candidato a lo que dice el convenio de coalición al partido más débil, entonces el partido más votado aparece como con pocos diputados, a pesar de tener un porcentaje más amplio de votación, y recibe una gran cantidad de diputados de representación proporcional. Esto es una táctica que consiste en ocultar tus triunfos reales en los distritos para después obtener de la lista plurinominal más diputados. Lo han hecho distintos partidos, está documentado, y en el INE la verdad es que, yo lo digo con toda autocrítica, esa grieta para darle la vuelta a la Constitución, no vislumbramos de qué magnitud podría ser la alteración en la representación popular, y por eso es que se llegó a dar, además de que el tribunal en su momento validó la asignación que hizo el INE. Pero el propio tribunal nos mandató a que ajustáramos nuestro acuerdo de representación, de asignación de diputados de representación proporcional a los parámetros de sobre y subrepresentación constitucionales. Y para cumplir con eso que dijo el tribunal, pero sobre todo para cumplir con la Constitución y para reflejar de manera nítida y clara el voto de la gente en la conformación de la Cámara, es que el viernes pasado tomamos este acuerdo con la suficiente antelación, es decir, no sabemos quién va a ganar los distritos, eso no lo sabe nadie, quién va a ganar cada uno de los distritos, no lo podemos saber hasta que ocurra la votación el 6 de junio. Por eso, con este velo de ignorancia, sin querer favorecer ni perjudicar a nadie, dijimos, vamos a equilibrar el porcentaje de votos con el porcentaje de diputados. Y eso es lo que está decidiendo el INE para evitar estas simulaciones de triunfos, este trasvase de victorias electorales que no son con base en lo que dijo la gente, que permite que se construyan mayorías artificiales y se construyan también minorías artificiales. Es decir, que se altere el sentido de la representación popular emanada de las urnas. A ver, Ciro, ¿y por qué lo hacen ahora en el 21 a tres meses, menos de tres meses ya de las elecciones, y no lo hicieron en el 18, en el 15, en el 12, en el 9, en el 6, en el 5, en el 2000? Mira, déjame decirte la historia hasta 2006, ¿por qué los primeros años no eran necesarios? Porque la Constitución dice ningún partido puede tener más del 8% de diputados que de votos que obtuvo. Y los primeros años que tú refieres, las coaliciones, decía la ley, se tratarán como un solo partido. Entonces, los partidos tenían una sola lista de representación proporcional y no había forma de que se diera este trasvase de triunfos. Entonces, no era necesario. En 2007, te acordarás que hubo una reforma que, con muy buen sentido, separó a los partidos en la boleta electoral cuando iban coaligados, nada más aparecía un emblema. Y eso no te permitía saber cuántos votos había tenido cada partido. Y surgieron los partidos, pues con muy poca representatividad, por decirlo así, que sobrevivían gracias a los votos que les pasaba a la coalición. La reforma de 2007 prohibió eso para que no hubiera trasvase de votos. Pero, a partir de 2009, estuvo latente la posibilidad de que esta alteración se diera vía a las coaliciones. Se concretó por primera vez en 2012 con un diputado. La coalición PRI-Verde tuvo un 8.2% por arriba de diputados, por arriba de la votación. Quiere decir un legislador y nadie se dio cuenta. Nadie, absolutamente nadie. De este tema no se había hablado hasta hace relativamente poco. En 2015 ya surgió el tema por primera vez cuando el PRI y el Verde hicieron su coalición y tuvieron nueve diputados de más. Eso, se quejaron distintos partidos, llegó al Tribunal Electoral, confirmó, y en 2018 volvió a ocurrir. Y yo insisto, no habíamos visto hasta qué magnitud se puede distorsionar. Ahora, el acuerdo concreto para asignar ERP siempre se toma la fórmula en marzo de cada año. Lo que pasa es que ahora lo estamos tomando un acuerdo para evitar esa sobrerepresentación. Y la aplicación del acuerdo se da siempre dos meses después de la votación. Es decir, antes de que se instale la Cámara de Diputados, porque la votación va a ser en junio, como tú sabes. Luego vienen las impugnaciones de quién ganó cada uno de los 300 distritos. Y ya que están los 300 distritos calificados por el Tribunal Electoral, el INE en agosto tiene que hacer la asignación de representación proporcional antes de que el primero de septiembre se instale la Cámara. Entonces, lo estamos haciendo con toda la antelación debida a que hagamos la operación. Aunque sea ya en temporada electoral, ¿no lo prohíbe la ley? Sí, claro. Es que la ley lo que no permite es el cambio de las leyes fundamentales. Eso es lo que dice la Constitución claramente. Y este es un acuerdo del INE que no altera ni cuántos diputados de representación proporcional va a haber. Eso está en la Constitución. 300, 200, 300 de mayoría relativa, perdóname, 200 de representación proporcional. Cada uno de esos vienen en listas de 40 en las cinco circunscripciones que conforman la geografía electoral del país. Todo eso está totalmente claro. Se valen las coaliciones. Todo eso es válido, pero los acuerdos de asignación no son leyes fundamentales. Las últimas semanas tuviste el tribunal incluso nos mandató que obligáramos a tener candidaturas migrantes. Se aprobó lo de la paridad total para las gubernaturas. Es decir, estos ajustes menores, puntuales, que tienen que ver con aplicar el marco constitucional no es cambiar las reglas fundamentales, es hacerlas valer y por eso lo hicimos. Oye, aquí está la impugnación de Morena ante el tribunal en territorio, amigo, claro, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y argumenta que el INE incurrió en diversas irregularidades al aprobar el cambio de reglas y le dice al Tribunal Electoral, Morena, textualmente, te lo voy a leer, el acuerdo impugnado forma parte de un tenebroso plan bien orquestado por el órgano electoral, o sea, por ustedes, responsable para cometer un fraude en nuestra contra, al grado de que en una maniobra oscura y vergonzosa, algunos consejeros afines al PRI han, a menos de tres meses de la elección y a tres días del registro, cambiaron las reglas constitucionales y legales y le pide, obviamente, invalidar las nuevas reglas aprobadas por el INE. Ciro, ¿qué contesta? No, pues si justamente este acuerdo es para que no haya ninguna alteración, ningún fraude a la voluntad popular, si alguien se siente afectado, pues espero que no sea confesión de parte de que estaba armando una coalición para volverle a dar la vuelta a la letra de la Constitución, este acuerdo no afecta contra ningún principio democrático ni contra ningún partido democrático, está diciendo que así como vote la gente, así se va a integrar la Cámara de Diputados, si a alguien le preocupa eso, pues es porque no quiere respetar la voluntad popular, sea cual sea la que se emita el 6 de junio en las urnas. Cabe decir que en agosto el Consejo General del INE en agosto de 2020 aprobó el calendario y el plan del proceso electoral y señaló que antes del 31 de marzo tenía que aprobar el acuerdo con la fórmula que va a utilizar para la asignación de representación proporcional. Antes del 31 de marzo de 2021 tendría que estar aprobado y eso hicimos. Ellos sabían que iba a ser este mes cuando se acordara, entonces no se pueden llamar a sorpresa porque son parte del Consejo General del INE y ellos fueron parte de esa decisión, fueron parte que no la impugnaron, sabían que en marzo íbamos a aprobar esto y no se trata de ningún hecho tenebroso por algunos consejeros del INE. La votación fue 9 a 2, Joaquín, a favor del acuerdo y 3 de los 4 consejeros que se nombraron en esta Cámara de Diputados con amplia presencia de Morena respaldaron el acuerdo, así que no se trata de ningunos conspiradores enemigos de algún partido, se trata de la autoridad electoral y como árbitros sabemos que tenemos que hacer cumplir la Constitución. Mis colegas que acaban de llegar al INE designados por los votos de Morena saben que deben hacer valer la Constitución y votaron a favor de este acuerdo, así que no hay ninguna cosa oculta. La sesión se transmitió públicamente, yo no sé qué oculto puede ser cuando todo está en Internet y todos los medios, estamos hablando de esto con toda franqueza, ¿no? En fin, pues es el lenguaje del siglo pasado, pero que lo ponen ahora en esta modernidad. Lo que quiero decirte es que yo estoy convencido de que el tribunal seguirá en la línea de aprobar todos los reclamos que le hace Morena, todos los que sean a favor de Morena. ¿Por qué? Pues porque así lo hemos visto y vamos a ver qué es lo que deciden también. ¿Cuál es el plazo para que el tribunal, ¿sabes cuál es el plazo? Ya sé que no te corresponde para que el tribunal responda. No hay un plazo, yo espero que sea pronto, por certeza de todos, pero la verdad es que el tribunal en una sentencia que ya es jurisprudencia cuando atendió estos reclamos en el pasado dijo el INE debe de ajustar su acuerdo de asignación de diputados de representación proporcional a los parámetros constitucionales para evitar la sobre y la subrepresentación. Esa es la orden que nos dio el tribunal y es lo que estamos haciendo. Entonces, pues yo confío en que el tribunal vea que justamente estamos haciendo un esfuerzo por hacer valer la constitución, por acatar su sentencia, su orden y hacer valer el voto de la ciudadanía, proteger que la pluralidad real que existe en nuestra sociedad se refleje así en la Cámara de Diputados sin subterfugios ni alteraciones artificiales. Entonces, pues es un ejercicio democrático el que va a haber y ese ejercicio democrático tiene que ser respaldado a través de dos cosas. Uno, respetando el voto libre y secreto en las casillas y dos, que ese voto libre y secreto se traduzca de manera armónica en la integración de la Cámara de Diputados. Yo creo que pues es una consecuencia democrática de nuestra carta constitucional y ojalá que el tribunal así la analice y la lea. Bien, bien, Ciro, pues te aprecio mucho que me hayas participado esta tarde en este espacio y a nombre de todas las personas que te ven y te oyen te mando un saludo, gracias. Gracias a ti, Joaquín, como siempre, muy buena tarde. Buenas tardes, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral.